Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. El Twitter del programa es arroba primum gradus. Estamos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, en la radiodelahistoria.com y además en primumgradus.net, la nueva web. Y si queréis comunicaros con el programa o dejar vuestra opinión aparte de los comentarios de iVoox, pues podéis usar el correo electrónico primumgradus.com o el grupo de telegram primum gradus entre paréntesis grupo. Ahí estamos en telegram. Buscáis esto y nos encontráis. Bueno, pues vamos a retomar la historia de los rusos. La historia de Rusia, que la dejamos hace un tiempo y la dejamos justo en el siglo XVIII en manos de Pedro el Grande. Pues vamos a ver a su sucesora, que fue su segunda esposa. Justo donde lo dejamos, recomenzamos. Allá vamos. Vamos a hablar de una persona que tiene mucho de cenicienta. En el sentido de que de ser una humilde fregona llega a lo más alto, encuentra a su príncipe azul o a su zar azul. Pero antes tiene que sufrir mucho, como en el cuento. Pero es una cenicienta un tanto gore. Bueno, ella no. Su circunstancia. Hay muertos a su alrededor e intrigas. Bueno, empecemos, empecemos. No adelantemos acontecimientos. Empecemos por el principio, por el nacimiento, por su infancia. Fue una infancia dura. Se dice que nació el 15 de abril de 1684. Su nombre originario era el de Marta Elena Skobronska, hija de Samuel Skobronsky, y un campesino católico de la República de las dos naciones. ¿Qué es esto de la República de las dos naciones? La mancomunidad que entonces formaban Polonia y Lituania. Ya cuando hablé de los episodios anteriores de la historia de los rusos, pues ya dije que ahí las fronteras son muy elásticas. Entonces era un solo estado, Polonia y Lituania. Y su madre era de origen alemán, de estos alemanes del Báltico. Estos alemanes del Báltico, pues ejemplo, los he reseñado en aquella biografía que hice de un campón stemba. Llegaron ahí a raíz de las cruzadas de los teutones como colonos. Pero bueno, no nos rematemos a la Edad Media, porque si no, no acabaremos nunca. Los padres de Marta murieron en la peste, una gran epidemia de peste, alrededor de 1689, y dejaron cinco huerfanitos. Y parece ser que de estos cinco, la más pequeña era justo nuestra Marta Elena. Y diréis, oye, que en el título pone la biografía de Catalina I. Bueno, por ahora se llama Marta. Luego ya veremos. Y según una de las versiones populares, y aquí vamos siempre por versiones, ya os digo que los primeros años de esta chiquilla están un poquito en la niebla. Hay quien dice que eso se debe a que posiblemente sus padres fuesen siervos fugitivos. Y no convenía airearlo mucho. Pero bueno, esto tampoco está demostrado. Bueno, Marta fue acogida por una tía y enviada a Marienburg. Esta ciudad hoy se conoce como Aluksne, que difícil es pronunciar estos nombres, y seguro que lo he dicho mal, en Letonia, cerca de la frontera con Estonia y Rusia. Allí fue criada por Johann Ernst Gluck, un pastor luterano y educador que fue el primero en traducir la Biblia al letón. Trabajó de criada. Hay que decir que, aunque lo trataron bien, no le dieron ningún tipo de cultura. No aprendió ni a leer ni a escribir. Marta era considerada una joven muy hermosa. Y hay relatos que dicen que la señora Gluck temía que su hijo, bueno, que su hijo le había echado el ojo y había que sacarla de ahí enseguida. Así que, a los 17 años, muy animada por la señora Gluck y el señor Gluck, me imagino también, pues se casó con un oficial de dragones sueco llamado Johann Rabe. Entonces, esta ciudad estaba bajo el poderío de los suecos. Esta zona era como una provincia sueca. Pero solo estuvo con su flamante esposo ocho días porque las tropas suecas se tuvieron que largar de Marienburg porque entraban los rusos, la conquistaron los rusos. Cuando las tropas rusas tomaron la ciudad, el pastor Gluck se ofreció para ir a Moscú como traductor al servicio del mariscal de campo Boris Sheremetev y se llevó a Marta con ellos, con ellos, quiero decir, con él y con su mujer y toda su familia. Bueno, aquí ya empieza la leyenda. La leyenda. Pues acabó siendo criada del príncipe Alexander Menchikov. Y atención porque este nombre va a salir una y otra vez. Amigo íntimo y cortesano de Pedro I. Y que fue además primer gobernador de San Petersburgo, la ciudad afindada por Pedro. Fuentes anecdóticas, ya digo que empieza la leyenda, sugieren que la compró. Y que mientras estaban las tropas rusas, pues poco menos que hizo de soldadera, que es una forma fina de decir de, bueno, en fin, lo que ya os imagináis, ¿no? Pues la chiquilla tuvo que sobrevivir de alguna manera y, bueno, pero esto nunca se ha podido comprobar. Parece ser que acabó siendo amante de Menchikov. Y este, cuando en 1703 apareció en su casa Pedro I, pues yo que sé, a tomar el té, no sé lo que haría ahí, a visitarle, pues le presentó a la criada. Y aquí parece ser que lo hizo con toda la intención, pues para agasajarle, porque sabía sus gustos. Os remito al capítulo que dediqué, a los dos capítulos que dediqué a Pedro el Grande. Era un tipo un poco mujeriego y a su mujer, pues como que pasaba de ella. En fin. Bueno, pues fue una forma de agasajarle. A ver, esto se entenderá mejor si tenemos en cuenta que en 1704, o sea, más o menos un año después, unos meses después, la muchacha ya estaba establecida en la casa del mismísimo Pedro como su amante. Y además le dio un hijo, un Pedro. Un hijo que se llamaba Pedro, quiero decir. Tuvieron doce hijos juntos. Hago spoiler. Solo sobrevivieron dos niñas que llegaron a la edad adulta. O sea, que este niño no sé cuánto le duró. Pero todos murieron muy pequeñitos. La muchacha que había pasado una infancia muy dura, como criada, y que luego había ido, en cierto modo, de mano en mano, pues cuando empezó a contactar con el gran mundo, con los grandes nobles y tal, y vio que cuadraba bien y había llegado al mismísimo zar, pues vio las puertas abiertas. Había que ir a fondo. Y para ir a fondo había que cambiar radicalmente y acomodarse a las circunstancias. Así que en 1705 se convirtió a la iglesia ortodoxa y cambió de nombre. Ahora sería María Yekaterina Aleseyevna. Bueno, Catalina Aleseyevna. Se cambió el nombre y la religión. Bueno, aunque no existen documentos que lo acrediten, se dice que Catalina y Pedro se casaron en secreto en 1707 en San Petersburgo. Vaya usted saber. Bueno, y a partir de aquí ya digo que tuvieron doce hijos. Y las que llegaron a la edad adulta fueron Ana, que nació en 1708, e Isabel, que nació en 1709. A todo esto hay que decir que Pedro había trasladado a la capital a San Petersburgo. Era su ciudad preferida. Bueno, su ciudad preferida es que la había construido él. O sea, bueno, también lo cuento en aquel audio que os he dicho. En una zona pantanosa, ahí se empeñó. Aquí se construyó la ciudad y no le importaba que fuese cayendo la gente por las fiebres ni por el trabajo. Pues no le importaba. Él quería una nueva ciudad con puerto de mar y hecha según sus ideas. Mientras construían la ciudad, pues la parejita vivió en una cabaña de tres habitaciones donde ella cocinaba y atendía a los niños. Y él pues se encargaba del jardín. Bien como una pareja de recién casados. Una pareja común. Es curioso, ¿verdad? Cuando ya se trasladaron al palacio, pues quisieron conservar aquella casa y la rodearon de una valla y tal. Sus tiempos felices del principio cuando estábamos acaramelados. Fue ciertamente la relación amorosa que más éxito y más le tuvo y que más éxito proporcionó a Pedro. Se profesaban un amor mutuo sincero. Eso se ve en las cartas que se enviaban y que se han conservado. Bueno, siempre se tuvieron gran cariño. Hay que decir que Ekaterina, la llamamos Catalina, ya no le llamaremos Marta, pues tiene un carácter agradable, era alegre, enérgica, encantadora, cariñosa. Y era capaz sobre todo de calmar a Pedro cuando tenía sus accesos de ira. Y ella era quien le cuidaba personalmente en sus ataques epilépticos porque él lo pedía. Pedro era un hombre complicado y que, bueno, tuvo un tormentoso matrimonio y se llevaba fatal con su hijo. Os recuerdo que lo acabó ejecutando. Bueno, aquella humilde criada se hizo imprescindible para Pedro y le acompañaba en sus campañas, sobre todo en la campaña, bueno, digo sobre todo no, es que fue fundamental que la acompañase en la campaña de Prus en 1711 contra los turcos. Bueno, ahí Pedro cometió una imprudencia, se vio rodeado prácticamente por todas partes de turcos y, bueno, aquello se iba a pique. Posiblemente iba a morir en la batalla, iba a tener una gran derrota y su ejército iba a perecer porque estaba rodeado de enemigos. Y aquí es donde Catalina le hizo un gran favor. Parece ser que previendo la catástrofe ella puso sus propias joyas y consiguió recaudar de las otras mujeres que andaban por allí, de los generales, mujeres ricas, pues las reunió todas y se las ofreció como soborno al gran visir otomano que comandaba las tropas, el visir Baltazí Mehmed Pasha, para, bueno, te doy esto si nos permites retirarnos sin aniquilarnos. Mehmed accedió y permitió la retirada. Vamos a ver, aquí ya empieza la discusión. ¿Fue solo el soborno? Si podía haber dicho, pues ya me las pillaré cuando os mate. O bueno, a lo mejor pensaría que huirían antes de apoyarlas o a lo mejor también hubo algo de diplomacia por en medio y, bueno, la cuestión es que Pedro reconoció a Catalina como una heroína y se volvió a casar con ella, esta vez en forma oficial. Dicho, se volvió suponiendo que la primera hubiese sido real, la secreta. Bueno, esta vez se casó de forma oficial y no había duda en la catedral de San Isaac, en San Petersburgo, en la capital, el 9 de febrero de 1712. La cenicienta, la fregona, había llegado a ser la esposa del zar. La segunda esposa del zar. Porque ya sabemos que había estado casado y se había divorciado con Deudoxia Lopugina. Y en aquel momento aquella mujer estaba encerrada en un convento y además tenía un hijo con aquella, el Zarevich Alexis Petrovich, al que acabaría ejecutando. Bueno, es una historia tormentosa. Él huye por Europa y parece que conspira contra él. Y bueno, ejecutando, no, en un interrogatorio murió, pero es una historia realmente terrible que ya le he contado, no la vuelvo a contar. Tras la boda, Catalina, atención, asumió el título de su esposo y se convirtió en zarina. O sea, su esposo le confiaba plenamente en ella. Y más adelante, en 1721, cuando Pedro elevó el zarato a imperio, se convirtió en emperatriz. Así que fue la primera mujer en tener este título. En 1724 fue nombrada, atención, corregente. Su esposo instituyó la orden de Santa Catalina con motivo de su boda. Vamos, que la tenía en mucha consideración. Pero, 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 no todo fue idílico. Hubo momentos duros. A ver, cuando Pedro viajaba por Europa, decidió que ella no le acompañase. ¿Por qué? Porque era bastante impresentable en las cortes, era una señora analfabeta y además de ascendencia dudosa, quiero decir. No era noble, en fin. Y un poquito como, mejor, mejor te quedas en casa, cuidando de los niños, ¿no? Que mi prestigio está en juego y mi imagen. Eso implicaba unas separaciones bastante prolongadas. Y eso nunca es bueno en un matrimonio. Hay que decir que el año antes de su muerte, Pedro y Catalina tuvieron una trifulca potente. A ver, y esto lo voy a explicar rápidamente, pero es significativo. Ella apoyaba a un tal William Mons, que era hermano, bueno, ya lo conté en otro podcast que dedica a esto. La primera amante de Pedro era una joven de ascendencia alemana, Anna Mons. Bueno, pues, bueno, ya estaba más que olvidada, ¿eh? Bueno, la cuestión es que el hermano de esta, el William, pues, y además hermano de una de las damas de compañía de Catalina, Matrina, pues, era su secretario. Era en su círculo íntimo. Bueno, Pedro tenía la manía, bueno, la manía reformista. También lo conté, que se propuso reformar hasta la forma de vestir de los rusos e imponer la vestimenta europea occidental y esas cosas. Bueno, pero otra de sus manías era eliminar los enchufes, la corrupción. Y bueno, y Catalina tenía una gran influencia sobre quién tenía acceso a su esposo, lógico. Y William Mons tenía, a su vez, una gran influencia sobre la propia Catalina. Ella los tenía en gran estima, eran sus favoritos. Y vamos a ver cómo lo diría, pues, William y Matrina, su hermana, se dedicaban a vender influencia. ¿Quieres llegar hasta el emperador? Bueno, nosotros tenemos la puerta abierta, que es su mujer. Venga, va, ¿cuánto me das por esto? Catalina los apreciaba mucho y miraba para otro lado, o no sé. Bueno, la cuestión es que Pedro se enteró y montó en cólera. Catalina no le pudo sosegar y ¿qué pasó? Que William Mons fue ejecutado y su hermana, pues, exiliada. Además, para colmo, hubo rumores, lógico, que entre Catalina y Mons hubo algo más que una amistad. Pero, bueno, parece ser que no hay evidencia de ello. Se cuenta, daré a ustedes a ver si es cierto, pero conociendo a Pedro y a la corte de aquella época, en Rusia todo es posible. La cabeza que le cortó a William Mons fue depositada dentro de un frasco de alcohol y decoraba la estancia, la alcoba, donde compartían, bueno, la decoración, la decoración un poco macabra, pues, en la alcoba que compartían el zar y la sarina. Como, no sé, si como recordatorio de, bueno, mira, de lo que soy capaz. Pero, bueno, no sería nada extraño que hubiese ocurrido, porque conociendo al personaje... Antes, habíamos dicho que fue oficialmente coronada y llamada co-gobernante o co-regente. Emperatriz reinante. Eso fue en 1724. Y fue la más querida entre los nuevos hombres. ¿Qué es esto de los nuevos hombres? Los llamados nuevos hombres. Vamos a ver. Durante el reinado de Pedro I, que ya os dije que fue un rey reformista, pues, tuvo gran trascendencia su reforma del ejército. ¿En qué consistió esta reforma? Entre otras cosas, aparte de las reformas técnicas, de armamento y tal, pues, la reforma más importante fue que, para acceder al cuerpo de oficiales, ya no era necesario ser de la nobleza. Hasta entonces, los altos cargos militares eran, pues, eso, monopolio de la nobleza. Pues, ahora no. Se estableció un sistema meritocrático, por decirlo de alguna manera. Y, claro, estos hombres nuevos, gente del común, que había alcanzado posiciones por sus méritos, pues, veían en Catalina, pues, a su protectora. Y ella, pues, lo aceptó con gusto, porque era la manera de protegerse de los grandes intrigantes, que eran los nobles, que estaban hasta las narices de las reformas de Pedro, pero tenían que mirar para otro lado. Pero Catalina tenía claro que, en cuanto desapareciese el zar, volverían a conspirar. Y, además, tenían gran fuerza, porque, claro, no habían perdido todo su poder y ni su riqueza. Eran gente importante. Así que, un cambio brusco, pues, en principio podía favorecer a estos aristócratas que estaban al acecho. Durante una reunión de un consejo que decidía el sucesor, se organizó un golpe de estado por Menshikov. ¿Os acordáis? Menshikov, el que le presenta, el que la acoge como criada y amante, y se la presenta al zar. Pues, Menshikov organiza, pues eso, una conspiración apoyándose en los regimientos de guardias, entre los de guardias, formados sobre todo por soldados de procedencia común, no de nobles, con los que Catalina tenía mucho ascendente, era su musa, por decirlo de una manera. Y, además, tuvo el apoyo del secretario de Pedro y del obispo de Epskov, que también eran hombres nuevos. O sea, el afán de Pedro de laminar un tanto el poder de la nobleza y poner gente nueva que viniese de abajo y que se lo debiese todo a él, pues dio sus frutos. Pero hay que decir una cosa, realmente el poder no estaba en manos de Catalina, sino que era como la pantalla. El que manejaba los hilos por abajo era Menshikov. Pero vamos, a Catalina ya le iba bien, ¿no? Pues imaginaos, de ser una criada a ser la zarina y la emperatriz. Bueno, pero claro, todo este tejemaneje tenía dos grandes opositores. Por un lado estaba el clero y los boyardos, que estaban en su contra por las reformas estas, que ya os he dicho antes que iban contra ellos, claramente. Quiero decir, el alto clero, que tradicionalmente venía de la gente bien de toda la vida, de los nobles, y los boyardos, que eran los nobles de toda la vida. Pero también la oposición del pueblo llano, que apoyaba los derechos del príncipe Pedro. Hijo de aquel Zarevich Alexis Petrovich, que su padre había mandado matar. Bueno, aquí fue un inicio de una época de continuos golpes de Estado y de gobiernos de favoritos. A ver, trató de seguir la obra de su esposo, pero sobre todo apoyada por Menshikov, que ya os he dicho que al fin era el poder en la sombra, y era prácticamente el que mandaba. Y ponía amigos y favoritos. En 1726 creó un alto consejo secreto. Es el típico recurso de crear un organismo nuevo que asume funciones de otro que no controlas. En este caso asumía las funciones, o buena parte de las funciones del Senado, que no lo tenía controlado del todo. Pero claro, eso produjo disensiones en los de siempre, en la nobleza que ocupaba el Senado. Mientras Catalina trataba de aproximarse a estos sectores, más bien a los sectores populares, pero también a los nobles, nombrando sucesor al príncipe Pedro, aquel hijo del desgraciado Zarevich que mató a su padre. Digamos, su nieto político. No sé si existe esa palabra. Pero bueno, al fin y al cabo ya no tenía hijos y no aspiraba a que le sucediesen. Supongo que pensaría eso. Pero aparte de eso, como era una mujer que venía de abajo y sabía lo que se sufría, pues no paró hasta encontrar a sus hermanos. ¿Os acordáis que era la menor de cinco? Pues encontró a sus cuatro hermanos, los llevó a Rusia y les dio títulos. Los títulos recién creados de condes y condesas. Digo recién creados porque esto fue una cosa instituida por su esposo, por Pedro el Grande, que pretendió igualar la nobleza rusa con la del resto de Europa y estos títulos que no existían dentro de la nobleza rusa, pues los instauró. Pues nada, ayer los nombró condes y condesas por ser mis hermanos en agradecimiento, porque no me olvido de mis raíces. Bueno, eso dice algo en favor suyo. Realmente he analizado la historia y no era una persona especialmente cruel, sencillamente una superviviente. Bueno, ¿y en la política exterior qué hizo? Pues apoyó la Liga Austroespañola para sostener contra Inglaterra a su yerno, el duque de Holstein, casado con la princesa Ana, padres del futuro Pedro III. Bueno, típicas cosas de dinastías, esto lo he dicho porque hay que decirlo, pero nos podemos perder un poco. Además formó con los países escandinavos la Liga de los Neutrales para garantizar la seguridad del transporte marítimo en el Atlántico durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Y esto, bueno, apoyó además la Academia de Ciencias de San Petersburgo, que fundó en 1724 Pedro I, pero que no pudo disfrutar porque se moriría al poco tiempo. Y entre cuyo profesorado estaban ilustres matemáticos y hombres de ciencia. Construyó puentes en San Petersburgo. Y la ciudad de Caterimburgo lleva su nombre, Caterina, Caterimburgo. En fin, en general hizo unas políticas razonables y fue prudente. Yo os digo que no fue una persona cruel ni vengativa ni cosas por el estilo. Pero no duró mucho en el trono porque murió en 1727, dos años después que su esposo, en San Petersburgo, a los 43 años. Está enterrada en la catedral dentro de la fortaleza de San Pedro y San Pablo. Parece ser que murió de tuberculosis, pero esta nunca se sabe bien porque los médicos decían que fue un absceso en los pulmones. Así era la terminología médica de la época y a veces no se sabe bien la enfermedad, pero parece ser que fue tuberculosis. Bueno, hasta aquí la historia de Catalina I de Rusia. Siempre que dices Catalina, siempre todo el mundo piensa en Catalina la Grande. No, esa es la segunda y viene después. Viene unos cuantos años después. Y esa es la famosa. Pero esta es una historia que tiene una parte bonita, ¿no? De alguien que no es nadie y que llega a lo más alto. Bueno, espero que os haya gustado esta sencilla historia y de la sucesión y de lo que pasa después de su muerte hablaremos en el próximo capítulo. Allí, de esta serie de historia de los rusos. Allí os espero y espero que si os ha gustado esto pongáis un me gusta. ¡Gracias! Gracias.